Mi nombre es Antonio, ella es Fanny, somos uno de los ciertos empleados que pertenecemos a la Comparativa Víctrica del Mío en San Lucas de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Nuestra labor es venir a trabajar a la de vosotros, quedaros en casa. Vamos a apoyar a todos los agricultores. Comparativa Víctrica del Mío